La Diputación de Albacete ha lanzado una nueva línea de ayudas dotada con 26.000 euros para revitalizar y conservar los archivos municipales de la provincia. Los ayuntamientos interesados podrán presentarse a esta convocatoria que contará con dos vertientes, una dirigida a la adquisición de mobiliario y otra a conservar los documentos. La Facultad de Derecho de Albacete acogerá los días 3 y 4 de octubre el Seminario Libertad Religiosa y Seguridad Pública, en el que se analizarán dichos aspectos con la participación de destacados expertos. El curso, con un amplio enfoque histórico, jurídico y casuística policial, atiende también a situaciones concretas como la de grupos de agresores o víctimas. Comisiones Obreras UGT y la Asociación de Empresarios de Cuchillería y Afines de Albacete cierran un acuerdo en el sector de la cuchillería de la provincia que afecta a más de 750 trabajadores. El convenio estará vigente durante los próximos tres años, que incrementa salarios, introduce un complemento de turnicidad y mejora aspectos de orden social. Susto en el Paseo de la Cuba de Albacete Capital este sábado tras caerse una rama de grandes dimensiones de un árbol. Cayó en una zona de juegos infantiles del parque lineal sin causar daños personales. Los bomberos retiraron la rama de la zona. El gobierno financia con más de 1,4 millones de euros la creación de 16 nuevas plazas de grado en medicina en la región. El objetivo es fortalecer el Sistema Nacional de Salud, además de convertirlo en más accesible y de mayor calidad. La inversión total para todas las comunidades asciende a 50 millones de euros para incrementar en 677 las plazas de grado en medicina. La UCLM será el patrocinador principal de las competiciones regionales de fútbol femenino. La Universidad Regional refuerza así su apuesta por el deporte. A través de este convenio se llegará a más de 70 clubes y a 1.500 jugadoras de la región.